Está el periodista Ojalá Álvarez, como siempre, nos trae información desde ese hermoso lugar. ¿Cómo estás, Ojalcito? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, Marco. A vos, bueno, a todo el equipo de Amanece, a todo el equipo de Radio Provincia y la Televisión Pública de Catamarca. Y bueno, acá estamos nuevamente con un clima bastante, bastante, peligrosofocante a esta hora de la mañana, con una temperatura de 21 grados. Y además porque desde el día de ayer está como soplando muy tranquilo el viento sonda y parece que en algún momento, hoy o mañana, va a continuar, pero esperemos que termine esta semana. Para hoy, te digo que está previsto una temperatura máxima de 31 grados, que se va a dar entre las 2 y las 4 de la tarde. Posiblemente llegue a esta hora el viento sonda. Ayer estuvo soplando, pero demasiado tranquilo. Así que bueno, ese es el clima en la jornada de hoy. Bien, Oscar, vamos a la información, lo destacado y lo más relevante que tenés. Efectivamente, en ley Micaela hubo una capacitación en Pinogasta que busca prevenir, obviamente, la violencia de género. Estuvo aquí en Pinogasta la directora provincial de Mujeres, Género y Universidad, la licenciada Belkis Feliz Chabalé. Estuvo presente en esta capacitación sobre la ley Micaela que se llevó a cabo precisamente en el polio deportivo municipal, el gigante de nuestra ciudad. Y simplemente contarles esto y ya vamos a compartir la nota porque hablamos con ella. La jornada contó con la participación del intendente municipal, Ernesto Adolfo Andrada, hubo autoridades locales, hubo docentes, alumnos, hubo representantes del gabinete ejecutivo municipal, concejales. Y lo importante de todo esto que está allá es la tercera capacitación que se hace, hubo más de 100 personas que se pudieron inscribir en lo que fue esta formación. Y que tengo entendido, de acuerdo a lo que hablamos con Chabalé, que esta formación, esta capacitación se va a replicar nuevamente la semana que viene. Pero hablamos con la licenciada Chabalé y ella nos contaba lo siguiente y si estamos en condiciones compartimos la nota. Un orgullo estar nuevamente acá en esta tierra acompañando la propuesta de la jefa de área Fernández, del intendente también Ernesto, traer como segunda corte la capacitación ley Micaela que como todos sabemos es una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y con una gran concurrencia, más de 100 inscriptos, porque se hace todo un trabajo previo, contactando a las referentes de áreas para que puedan sumarse, no solo agentes municipales del Consejo Deliberante, sino áreas tan esenciales como es la salud, la educación y la seguridad. Así que muy contentas con el equipo de poder traer esta formación que consideramos es muy importante porque la formación es una herramienta de poder y tenemos que estar siempre a la altura de las circunstancias, más en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, donde lamentablemente las denuncias por violencias de género continúan en ascenso. Y consideramos que es muy importante abarcar todos los sectores de la sociedad porque además de lo que es en sí la ley Micaela, se abordan temas como diversidad, la ruta del abordaje de la denuncia, cómo actuar ante un caso de violencia, ya sea en la calle, en el club, en la escuela, en cualquier ámbito de la comunidad, no solo de Tino Gasta, sino en cualquier ámbito social. Es muy importante poder adquirir estos conocimientos para poder luego llevarlos también, en el caso de los docentes, a los alumnos y a las alumnas. Y fundamentalmente la fuerza de seguridad y de salud también, ¿no? Hacer prevención desde cada lugar es muy importante para poder combatir o reducir este flagelo mundial que es lamentablemente tan importante y que desde áreas como las nuestras trabajamos incansablemente no solo para prevenir, sino para acompañar y para asistir a las víctimas por motivos de violencia de género. Un dato que nos ha llamado la atención y que le cuento es que estamos recibiendo mucha demanda de las escuelas y estamos tratando de articular con el Ministerio de Educación porque ellos también cuentan con una unidad de capacitación para también sumar, por ejemplo, ESI, que es muy importante para poder articular con lo que es la ley Micaela, la diversidad, masculinidades. Así que estamos avanzando, seguramente va a llegar a buen puerto el convenio y poder lograr el puntaje docente que también es importante para tener una convocatoria más amplia, ¿no? del cuerpo de docente y los equipos de conducción de todas las escuelas de la provincia. Bien, Ojar, hasta ahí la palabra de Belkis. Danice, Zavalei. Efectivamente, hablando de lo que ha sido esta capacitación, dos noticias cortitas ya para terminar. Por un lado, contarles que, dada la gestión que llevó adelante el Intendente Municipal de Pinogasta, Ernesto Golfondrada, finalmente la localidad de Salado, que está a unos prácticamente 60 kilómetros de Pinogasta, puede tener hoy por hoy ya su cajero automático que fue instalado, obviamente, por los profesionales del Banco de la Nación Argentina. Eso, por un lado. Por otro lado, contento en lo que se refiere, contento, digo, los cinobasteños en lo que se refiere a materia de deportivos, porque en las carreras de Pinogasta, finalmente, bicampeonas provinciales están rumbo ya a lo que serán ya este mes y parte del mes que viene los Juegos Deportivos Nacionales Evita, así que, bueno, ha sido una noticia importante para todos los cinobasteños. Y, por último, anticipar lo de mañana, estuvieron los integrantes del Colegio de Abogados de la provincia de Catamarca, estuvo el presidente, también la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Catamarca, brindando asesoramiento gratuito, asesoramiento jurídico gratuito acá en la ciudad de Pinogasta, y nosotros hablamos con ellos. Mañana, si está todo dispuesto, vamos a estar compartiendo esta nota que hiciéramos con los funcionarios que representan al Colegio de Abogados de Catamarca. Oscar, te mando un fuerte abrazo, será de 10 mediante hasta mañana o en los próximos días cuando tenga más información desde Pinogasta. Hasta mañana, abrazo para todo el equipo. Gracias.